CSTIC TV, tu portal de innovaciones tecnológicas, al servicio de la sociedad y los negocios. Buenas y bienvenidos a tu noticiero CSTIC News, donde les presentaremos las noticias más importantes y actualizadas del mundo tecnológico. En noticia internacional, Shenzhen está recopilando la opinión pública sobre nuevas políticas destinadas a desarrollar el espacio aéreo a baja altitud. Esto generalmente implica distancias desde el nivel del suelo hasta mil metros. Los drones y la posibilidad de volar taxis son solo algunas de las tecnologías en discusión. El Centro Tecnológico del Sur tiene una cadena de suministro de fabricación de drones completa. Más de 1.300 empresas forman una importante industria con un valor de 10.000 millones de dólares estadounidenses, lo que representa el 70% del total de China. Y con el despegue de los prototipos autónomos, la tecnología está lista para hacer que los drones de pasajeros puramente eléctricos sean una realidad para las masas. Ahora la pregunta que se debe hacer es si las ciudades están equipadas para administrar nuestro espacio aéreo urbano cada vez más congestionado. Gracias por acompañarnos en una edición más de CSTIC News, y recuerde que para mayor información sobre las noticias solo tienen que seguirnos a través de nuestro portal TV y redes sociales. Si te gustó el vídeo, no te olvides de darnos un like y suscríbete.